Soy una señora que a mí me abandonó el señor y tengo cuatro hijas. Yo sufrí mucho, no tenía casa ni de dónde vivir. Le digo, antes no traíamos ni un peso, ahora sí que ni para un cerillo podía yo comprar. Pero sí hemos trabajado mucho para poder seguir adelante y seguir creciendo más y más. Pues ahí los estamos sacando para la salud, la alimentación, la educación, para todo. Una vez nos invitaron los de la CDI a ir a vender a México. Ya en la tarde fue cuando empezamos a vender, al día siguiente ya no teníamos ya que vender. El dinero, digo, aquí está la cuenta del dinero que se vendió, pues eran como 12 mil pesos, ¿verdad, gente? Lo que se vendió y para nosotros pues era mucho dinero porque nunca habíamos visto esa cantidad de dinero, nunca habíamos vendido tanto así. Con 100 pesos ya era mucho. Después de regresar a ese evento, cuando ya nos dieron más ánimos de seguir trabajando con las muñecas. Ya me siento bien contenta de que tengo mi casa que antes no lo tenía, ahora me siento orgullosa de tener mi casa, mi taller y ya no pienso que tengo que pagar renta, nada más de pagar los gastos de la casa y la educación.